Si hablamos de modelos a seguir, sin duda Barbie lo ha sido para mí. Porque me ha enseñado todas las posibilidades que tengo y todo lo que se necesita para cumplir mis metas. Cosas como... Saber que no es de acá demasiado grande. Nunca perder la curiosidad por aprender cosas nuevas. Que lo más importante es confiar en mí. Esta celebración va más allá de Barbie cumpliendo años. Esto es un homenaje al potencial ilimitado que tenemos las niñas. Y de cómo Barbie nos anima a descubrir nuestro camino, compartiéndonos valores y mensajes con vos. Que si lo imaginas, seguro lo puedes lograr. ¿Qué puedo ser? Atleta, bombera, astronauta. Nunca rendirse, siempre se puede intentar una vez más. Durante 60 años, Barbie nos ha enseñado el poder del juego en el desarrollo de las niñas. Estimulando su imaginación, expresión y descubrimiento. Porque soñar con lo que quieran ser es solo el comienzo. Descubrir que realmente pueden hace toda la diferencia. Con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser.